Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La llevaste hasta la casa, al novio le salió económico. Ey, loco, lo que pasa. Ey, guachín, si yo a tu hardcore le hago el amor en esta plaza. No tiene conciencia, bla, y le falta mejorar esa experiencia. Yo estoy en romance con el rap, al punto de que nos mantenemos en pura convivencia. Lo saco de rapiano contra beneficio. Tanta mala economía te va a tirar del edificio. Perro, pa' mostrarte como es shit. Vos te suben bien los números, pero bienvenido a Wall Street. Bienvenido a Wall Street. Y eso te rosa, porque tu romance se va dentro de la bolsa. Así lo hace, en todas las prosas. Y cada frase te destroza. Te explico como son las cosas. Vos pensá que los románticos son bombones y rosas. Eso es lo que pasa a estos chabones que ni siquiera los románticos rosan. Los románticos no se cotizan bolsa. No se cotizan bolsa, rata. Voy a hundir tu fragata. Rafa, vos te falta. El romance te puede dar en las mariposas, en la panza y también rata. Te pasale un tornillo y también un perno. No le hables el infierno a Dante Perno. Para que entiendas bien cómo te enfermo. A vos te pantran por mes, pero ni con eso llegas tierno. Ni con eso llegas tierno. Insisto que estos no pertenecen al hip hop. Guacho, yo hago un himno. Soy tan romántico como lo Mateoli en su último disco. Guacho, entonces yo ya toque corto racha. Romance, mariposas, en la panza, la mía es tan borracha. Guacho, lo hace muy bien, no es por la economía. Lo rescatamos en el tren. Está borracha y no te ama. Por eso la compañías a tomar y te vomita en tu cara. Gua, no hace nada. La llevas hasta el altar y ahí justo es donde te abandonaba. Te falta dar respeto a hablar de tu hermana. Es lo que le pasó la semana pasada. Perro, ves que no es a diario. Tu guacha te quiere dependiendo los héroes de tu salario. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Perro tiene una decisión a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Damos! Guacho, loco, tuyo es un deshonor. Te expliqué de romántico, no me hablaste del amor. Por eso, guacho, hoy te parto todo el toor. ¿Por qué sería sexo, pero loco, sin amor? Sin amor, te muestro dónde provengo. Te hablé del hip-hop y del amor que le tengo. De eso yo solo entiendo. Por eso, hasta en la réplica me enciendo. Por eso esa mierda no comprendo. Hablaste de amor al hip-hop. Yo con hip-hop te tengo de hijo. Fuiste rengo para tu casa. ¿Por qué me vengo? En toda tu mente, que siempre es escasa. Te pasaste del patrón. No sé si te diste cuenta, porque sos un bogolón. Yo me voy y rengo a mi casa, de la competición. De tanto patearle el culo a este maricón. Loco, yo me paso del patrón. Yo no creo en los padrones. Amo la rebelión. Algo que no entiende este chabón. Por eso se sorprende cuando me escucha tan alto y sin micrófono. ¿Ama la rebelión? Esa rima fue re del guión. Tiene quien te envió, yo te mando el envión. Ebrio, como un serbio sin mi yo. ¡Bien, po! ¡Aplausos, gente! Juremos de una decisión a la punta de 3, 2, 1... ¡Pasan Rapso!